Así que vamos a continuar por este camino de luz, vamos a continuar con el siguiente dueto que está conformado por Julio Elenés Cárdenas, pásale por acá Julio, Julio es de Culiacán, Sinaloa, tiene 22 años y has demostrado mucha tenacidad Julio, pásale. Hola que tal, muy buenas noches. Mira, 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 hasta parece que contrataste tu porra y Julio viene acompañado de Samuel, Castelán, Samuel Castelán, Marini, ¿cómo estás? Muy bien. Tú vienes de Centla, Veracruz. De mi pueblito adorado, Centla, Veracruz. Y 21 añotes tienes, este muchacho es otra revolución de emociones, ¿de dónde sale toda tu energía? Definitivamente, pues del corazón. Así debe de ser. Y tú Julio, bueno, les voy a ir adelantando un poquito de las historias, porque Julio, antes de pararse en este escenario a cantar, de alguna manera cantaba para el estómago de las personas, porque Julio vendía tamales. Así es, desde muy chico. Y te empezaste a entrenar con un típico grito mexicano. A ver. ¿Cómo vendías los tamales? Tamales de elote a peso, sí, tamales de elote. Lo que no se imaginaban todas las personas que llegaran con este muchacho seguramente, pues no nada más a comprarle tamales, porque yo les quiero presumir, vean nada más qué rostro, de joven guapísimo, era que además podías cantar como vas a demostrar que lo sabes hacer. Así es, y quiero invitar a todas esas personas trabajadoras que se ganan la vida, no sé, vendiendo empanaditas, tamales, enviando parabrisas, que pueden soñar muy grande, muy alto, ¿no? Entonces, que nada más hay que soñar además, sino que también luchar por sus sueños. Y yo soy un ejemplo de ello, y aquí estoy. Eso es. Muy bien. Y tú, Samuel, bueno, Samuel, ustedes lo ven muy moderno, muy güerito, muy pelito largo, parece italiano, ¿a poco no? Pero, Samuel, tú vienes de uno de los lugares más arraigados en México, para los mexicanos, que es el campo. Tú sí conoces de la tierra. Definitivamente. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, bueno, después de salirme de mi ranchito, de mi pueblo, una tienda de 24 horas en la noche. Pero todavía en el rancho yo sé que tú le hiciste un regalo muy especial a tu padre. Ah, sí. Cuéntame. Pues, una vaca. ¿Cuántos días de trabajo te costó comprar una vaca? Pues, algunos, algunos. Sí, unos, unos cuantos meses, casi años. ¿Y desde ahí cantabas? Sí, desde niño, definitivamente. ¿Cantabas en el arado? ¿Cantabas todo el tiempo? Sí. En la escuela, donde se pudiera. Pero ahora sí ha llegado el momento de cantar para millones de personas. Claro que sí. Esta es la oportunidad, chavos, que ustedes estaban esperando. El escenario es todo suyo. Vamos a demostrarlo. Muchas gracias. Gracias. Ellos son Samuel y Julio y cantan, cantan un tema que les va como anillo al dedo esta noche. Durmiendo con la luna. Aquí estoy Desde el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Y ya llegó sin salida Siendo la vida Siendo la vida Siendo la vida Y ya llegó sin salida Y ya llegó sin salida Cantándole a la fórmula Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y ya llegó sin salida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Y ya llegó sin salida Y ya llegó sin salida Siendo la vida Pasar Sin la mitad de mi vida Y ya llegó sin salida 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 Ellos son Samuel y Julio Que ya empezaron a arrancar suspiros Entre las jovencitas Entre las jovencitas del público Les pido que pasen Sabos a sus lugares Ahí los tienen Vamos a escuchar ahora La opinión de los críticos Señor Sarkis Muchas gracias Mónica Qué buena manera de hacernos saber Que están aquí Me parece que el eco Que han provocado Es muy expresivo Es muy expresivo Julio Tienes una voz profunda Que pues realmente Niega un poquito Lo que nos contabas Porque efectivamente yo Por la casa de ustedes Oía pasar un tamalero Que decía Si tan solo Lo pudiera reclutar Podríamos hacer un grupo De rock metálico Negro Es así Porque canta Carraspeoso Parece una voz Del averno La tuya Realmente es una voz Que habla De personalidad Tiene profundidad Tiene cuerpo Pero sobre todo Habla de franqueza Me estás mirando Yo si te compraba Un carro usado Creo que Cantas con verdad Creo que tienes Mucho que desarrollar Así que Pues Vete con una Verdadera meta Para adelante Porque creo que tienes Mucho con que Samuel Tú contrastas muy bien Pero Afortunadamente Contrastas como se debe Para complementar Ustedes sumaron Sus voces bien No No correctamente Porque Todavía se nota Lo que tienen que pulir Y ya quedamos Que hacer un dúo bien Es bastante difícil Pero fíjate que En tu voz Oigo Samuel Compromiso Se ve que tienes Hambre Y eso está muy bueno Eso es yo creo que Lo que propulsa Las mejores carreras Artísticas También Creo que eres un tipo noble Que te oyen la forma Como cantas Como la forma Como te comprometes Con lo que cantas Lo malo es que eso También hizo que te ahogaras Un par de veces Eso es imperdonable No se lo había mencionado A otros compañeros Que también les pasó Sus maestros Les van a enseñar Cómo no sucede eso Porque eso sí es Absolutamente inasentable Te falta toda la potencia Un poco de proyección Pero lo vas a poder desarrollar Yo lo que creo Es que Me corresponde Recomendarte Que no exageres Tu expresividad La tienes de natural Lo que otros compañeros Van a tener que romper A ti ya te fluye Entonces No le eches tanta crema A los tacos Porque pierden su sabor Gracias Por favor Por favor Gracias Un momento Adelante Contextualizando Te gustó ¿No? Sí Dije que Veo futuro Para ambos Es prácticamente Digo Estamos en la primera sesión Están mostrando Cuáles son Sus primeras capacidades Y todo Lo que hasta ahora De aventurarte De aventurarte ya A que ya le vas a comprar Un coche El coche Porque es muy honesto Es que es un hombre Que me convenció Pristino Blanco Ni pristino Le dije Porque me parece Sumamente Barroco Ajá Y en segunda Lo que pasa Es que creo Que estaba yo Yendo realmente A dos baladistas En ciernes Y bueno Yo creo que eso Se amerita Festejarse Ok Algo interesante Muchachos Que van a poder Aprender a lo largo De este tiempo Que pasen por aquí Es A descifrar Como Es un reto Muy grande Que debería de haber Un profesor Al maestro Jesse Cervantes Le digo Que pudiera hacer Unas traducciones Del zarquiz Al español En un momento dado Dentro de toda la academia Y así ya llegarían ustedes Y pudieran comprender Excepcionalmente Lo que dice El maestro Del arte barroco El maestro De la lengua barroca Gracias Acertado Muy bien Muy bien A ver Me permites Un Un intento De síntesis Eh Prométeme Gracias Eso Que bonito Ah No 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 En fin Bueno Gracias 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 Señor Zarquiz Adelántalo La cortez Gracias Julio Creo que Eh Físicamente Tu interpretación Eh Era todo lo contrario En algunos momentos A lo que nos estaba diciendo La letra Tienes que tener cuidado Porque había momentos En que tenías El pecho Salido Entonces Demostrabas soberbia Y la canción Lo que te estaba diciendo Era todo lo contrario Que en este caso Samuel Lo hacía muy bien Pero estoy de acuerdo Con Oscar Que exagerabas En algunos momentos Hay que mantenerlo Un poco más suave Pero muy bien A mí me gustó Cómo se acoplaron Sus voces A mí realmente Me gustó La dulzura Con la que llevaron Esto a cabo No hubo gritos No hubo desenfrenos Fue una energía Bien medida Estaban entendiendo Lo que sucedía alrededor Estaban de acuerdo Con las bailarinas Me explico Se tocaban Hablaban No eran ajenos O no las hacían Anjenas A su canción Creo que es un muy buen comienzo Y nos vemos La semana que entra Muchas gracias 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 Lola Cortés Por su opinión Por favor Arturo López Gavito Julio Tomando un poco Ventaja De tu pasado Con las harinas Tengo una duda ¿Qué tan difícil Es hacer Un tamal De hoja De plátano Y uno de maíz Hay técnicas Yo no los hacía Los hacía mi mamá Pero vendían De lote nada más Solo de lote Sí ¿Podrías ayudarme Para la semana que entra Descifrar el enigma Del tamal oaxaqueño? Pues como estoy encerrado No sabría decirle La verdad No pero puedes preguntar Yo creo que sería Un bonito reto Que me quedara Pues se van a la información Claro Claro ¿No? Se lo puedes preguntar A alguien dentro de la academia Y así entonces ya también Pon tú que esto no cuaje No vaya bien Puedes también regresar Y ya No solo hacer tamales De lote Sino también de Oaxaca Estoy aquí porque creo que Puedo hacer algo importante Porque sé que voy a ser Un gran cantante Pero eso lo vamos a ver ¿Por qué creen que igual y no cuaja? O sea que de verdad Si noto algo terrible Como para decirle Igual y no cuaja Porque puede ser que no Nadie garantiza nada Ni que estemos vivos Dentro de los próximos dos minutos Pero yo creo que en esta ocasión Escuchamos unas dos lindas Señora Yo abrí mi crítica Mi espacio Hablando con ellos Sobre un tema en particular Que yo quería resolver Ya que aprende a hacer tamales Porque yo soy partidario De los tamales oaxaqueños Pero es un problema mío No es de usted Entonces voy a concluir Con los jóvenes de aquí A ver Los dos señores Bien Bien realizado Les voy a decir por qué A ver Julio En esa mirada Hay honestidad Y eso ya es un paso adelante Que es extraordinario Samuel Creo que lo estás sintiendo Y creo que estás verdaderamente metido En lo que estás haciendo Y eso también es un paso adelante Estas voces bien pulidas En unos conciertos a futuro Nos van a dar resultados muy interesantes Independientemente de las profesiones No lo regresé a los tamales Jóvenes De lo que se ha visto A lo largo de esta noche Ha sido lo más decente Muy bien Nos vemos la semana que viene Muchas gracias a ustedes Un placer Gracias 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 a los críticos Gracias a Samuel Y a Julio Que se van a ocupar Sus lugares